No hubo presupuestos, no hubo partidas, España estuvo prácticamente paralizada, yo creo que es un periodo que se estudiará en el futuro en los libros de historia como algo reseñable de la historia política española. Por ejemplo, que después del 20D hubo una serie de conspiraciones de diferentes poderes para, por ejemplo, apartar a Mariano Rajoy. Porque en contra de lo que se piense, que el IBEX hace política o toma decisiones, yo creo que el IBEX ahora mismo a nivel político no tiene ningún tipo de poder. Yo creo que también hay bastante mito ahí de que Ciudadanos es el partido del IBEX o de los poderosos que querían hacer daño al PP y se crean una marca blanca, eso lo hemos escuchado una y otra vez. Bueno, es un dossier que se había preparado, que lo conocían varios periodistas y líderes de opinión, que lo preparó gente cercana al gobierno, PP digamos, y en el que se apuntaba que, bueno, pues que Rivera había tenido un pasado algo turbio y que estaba preparado eso para salir a un medio de comunicación si la cosa se complicaba en los sondeos para el PP.